¡Sinergias Centro de Investigación y Desarrollo Humano! Con el auspicio de Universidad San Francisco de Asís, Sueños Sin Límites y el apoyo de Fondo de Población de las Naciones Unidas, Bolivia, Embajada de Suecia. ¡Presentan Comunidad Sexual! ¡Presentan Comunidad Sexual! Y de las jóvenes y de la familia en general. Hoy día nos ha escrito un varón. Veamos qué inquietudes tienen nuestros amigos. ¡Ya me pasó! Una noche yaculé y les prometo que yo no hice nada. ¿Por qué sucede eso? Muchísimas gracias, Joaquín. Realmente es una pregunta muy íntima y ¿sabes qué? Muy pocos varones se animan a hacerla. Muchos varones confunden este despertarse mojados con que se han hecho pis incluso, con que se han orinado. Así que vale la pena tener una información correcta. Comencemos preguntándole a Jaed, ¿qué piensas de esta inquietud? Uy, bueno, a ver, creo que es algo que pasa, ¿no? A muchos jóvenes el momento de que su cuerpo ya está empezando a cambiar. Hasta te sorprendes cuando tienes tu primer vello púbico o la primera erección, ¿no? Y esto es muy natural. Al ser un órgano tan sensible, estar en la noche solamente, digamos, puedes tener una erección estando durmiendo por el hecho de un roce de tu ropa interior incluso. Entonces, puedes llegar a tener una eyaculación, ¿no? A despertarte mojado, como dices, ¿no? Creo que es algo normal, pero no es para sentirse mal. Quizás por creencias que tienen algunas personas se siente mal, cochino, sucio, ¿no? Pero no, es algo normal que vivimos todos, todos los jóvenes lo hacen en el cambio que vivimos, ¿no? A partir de la pubertad, ¿no? Porque los niños tienen erecciones, las niñas también tienen erecciones desde que nacen, pero ya comienzan a eyacular a partir de la pubertad por los cambios hormonales, si sale. Y además, nuestro compañero dice, no he hecho nada, ¿no? Se los prometo. No es necesario que hagas algo para que especialmente en la noche donde tu cuerpo está más relajado y además no lo puedes controlar de cierta forma, pues va a empezar a eliminar el exceso también de espermatozoides, de semen que tienes. Así que no necesitas haberte soñado algo o haber hecho algo, ¿no? Para que en la noche te suceda esto. Es natural, vívilo como tal y tranquilo, ¿no? Solo es cuestión de lavar las sábanas y listo, pasó, ¿no? Nada más. Es cierto, querido Joaquín, lo que a ti te está sucediendo le sucede a todos los varones del mundo. El momento en que ingresan a la pubertad, lo que pasa es que el hipotálamo comienza a mandar información a la hipófisis, la hipófisis a las gónadas y comienzan ustedes ya a producir líquido seminal, semen, espermatozoide y este va a comenzar a salir por las noches en lo que se conoce como sueños mojados. La mayor parte de los varones lo van a tener más o menos entre los 13, 14 años, otros van a tenerlo entre los 15 años, algunos con mucha cantidad, otros con menos cantidad y por eso algunos no se van a dar cuenta. Pero es natural lo que te está sucediendo. Poco a poco tú irás aprendiendo a controlar esta eyaculación que tendrás, porque así se llama lo que te ha pasado, eyaculación. Tú has eyaculado por el momento sin controlarla, luego ya aprenderás a hacerlo. Es parte de nuestra vida. ¿Y sabes qué? Eso también te da la posibilidad, si tú decides de ser papá y ojalá esperes a ser adulto para tener una relación coital y ver la posibilidad de ser papá. Bueno, es una linda pregunta. Te agradecemos muchísimo por la confianza. Las y los jóvenes tenemos derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual. Las y los jóvenes tenemos derecho a una educación integral que guíe nuestra sexualidad. Y nuestra comunidad sexual debe pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Nos vemos mañana. ¡Gracias!